Hola a todos. Bienvenidos a Cápsulas Informativas Samsung. Cuando se presentan problemas de conexión con los servidores de Samsung, el Smart Hub Connection Test nos permite evaluar si el problema se encuentra de manera local, el router de su hogar, o se encuentra en el Internet en los servidores de Samsung. Siga los siguientes pasos para realizar su diagnóstico. Busque el botón de configuración, ruedita dentada. Seleccione el menú de soporte. Seleccione Device Care. Dentro del menú de Device Care, seleccione Self-Diagnosis o Autodiagnóstico. En el menú mostrado, seleccione Smart Hub Connection Test y siga las instrucciones de la función de prueba. Si aún sigue presentando problemas con el video de prueba, por favor contacte al soporte técnico de Samsung y con gusto le brindaremos una pronta solución.